Hola a todos y el mundo Pokémon está lleno de leyendas, pero ¿están unas leyendas Pokémon llenas de mundo? ¿Eh? Bien, la figura del Pokémon legendario y singular están todos en el mismo saco. Ha evolucionado con los años, de místicas criaturas con un poder por encima del resto. Difíciles de atrapar en tanto rehuyen del contacto humano, pasando por dioses creadores, hasta amenazas apocalípticas y héroes que las afrontan. Es una macedonia muy rica, pero ¿nunca son suficientes frutas para una macedonia? Falta papaya. ¿Hay más Pokémon en el mundo que podrían ser legendarios a pesar de no contar con ese estatus? Es lo que discutiremos hoy, empezando por uno de mis Pokémon favoritos y uno de los que definitivamente más encaja en la lista. Volcarona. No solo es que aparezca de forma especial al nivel 70 y sea el único Pokémon no legendario en aprender su movimiento característico, danza llama, al nivel 100 su historia le respalda. En la antigüedad, una era convulsa de actividad volcánica, la ceniza cubrió los cielos, provocando un cruel invierno interminable en el que millones de Pokémon estaban destinados a morir congelados. En ese momento, este misterioso Pokémon apareció y sus seis alas empezaron a brillar de forma sin igual, sustituyendo al sol. Chicos, todo en él es legendario. Que digo legendario, es un dios. Dios es una polilla que sacrificó su vida para salvar a millones de Pokémon. Absol no sacrificó exactamente su vida, pero sí su felicidad, recluyéndose en las montañas y dejándose solo ver para advertir a las personas de los desastres inminentes que capta con su cuerno. Todo un héroe, especialmente cuando eso hace que la gente lo repudie al considerar que es él quien trae la desgracia. Incluso suele aparecer en los juegos cerca de lugares en los que la catástrofe acecha. Honestamente, no es necesario que un Pokémon por el simple hecho de ser heroico y tener buena historia sea legendario, pero su relato encaja bastante en esa categoría para mí, sin mencionar que está inspirado en una criatura única y milenaria. Lo único que lo aleja realmente son sus estadísticas, pero los de su mega evolución definitivamente podrían ocupar ese hueco. Arcanine es sin duda la elección más obvia del vídeo, así que vamos rápido con él. Hay pruebas más que de sobra de que la idea original era que éste acompañase a las tres aves como miembro del grupo legendario de Campton. Quizás incluso liderándolo en tanto es el único que no es un pájaro. Las razones de acabar dándole una pre-evolución y convirtiéndole en una línea común de la región son desconocidas por ahora. Tal vez la redundancia de tipos como Moltres, pero realmente era eso lo que me transmitía ver su sprite, un ser legendario. Teniendo en cuenta que siempre escogía la versión en que no se podía conseguir, era más inalcanzable que ninguno para mí. Pero no es su culpa, es un buen chico. Quien no es tan buen chico y también se ganó un sitio para mí en la lista, uno no tan evidente y honorable, es precisamente su contraparte, Ninetales. Es prácticamente lo opuesto en todos los sentidos, extremadamente inteligente y, sobre todo, vengativo. Más allá de eso, se dice que es la manifestación de nueve deidades, cada una representada por una cola, que se reencarnaron en un solo ser. Se tiene constancia de ejemplares que han vivido miles de años y, de ahí su malevolencia y rencor. Lee las intenciones de las personas con tan solo verla así, en sus milenios de existencia, no vivió sino traiciones, trauma y engaños. Esto acabó convirtiéndole en un desconfiado y rencoroso ser que, si detecta la más mínima amenaza, puede provocar maldiciones de también miles de años. Ni qué mencionar tiene que está inspirado en Kyuubi no Kitsune, una de las criaturas más temidas y poderosas del Japón feudal. El mundo misterioso es tratado como un dios y hay motivos que lo avalan. Por desgracia, dentro del juego es otra historia. El poder de ambos se aleja muchísimo de las expectativas que siembran, pero mételes un buen busteo y te compro un juego con ellos como rivales legendarios, motor de una gran historia. Golur usa como motor una misteriosa energía y es otro candidato clarísimo a Pokémon legendario. Así de primera, su aspecto acompaña. Es el primer Pokémon de la quinta generación que conocí en su día y me enamoré desde el primer momento, además de confundirlo con el legendario del juego. Amo su aspecto medio gigante de piedra medio autómata, es antiguo y futurista a la vez. Literalmente mi tipo de estética favorita en un personaje, pero hay más. Como su inspiración, el legendario Golem de Praga fue creado por un poderoso hechicero para defender a los desfavorecidos de los abusos a los que eran sometidos. Es considerado el Pokémon más leal de todos y uno de los más heroicos. Su mera existencia es para proteger, pero cuando el sello de su pecho se rompe, pierde el control y, con su verdadera fuerza, arrasa con todo sin atender a razones. Su poder en los juegos puede estar lejos de los legendarios, pero con ese conocimiento de que está restringiéndose a sí mismo y su verdadera fuerza va mucho más allá, encaja bastante, ¿no creéis? Chicos, si los tres reyes, que también se basan en la figura del Golem, pueden ser legendarios, Golur, que lo hace de forma mucho más épica y venerable, realmente merece esa posición. Pero si buscamos un verdadero representante del tema del vídeo, Spiritomb se lleva la tarta. ¡Feliz cumpleaños! Porque realmente es bastante probable que alguna de las 108 almas que lo forman cumpla años hoy. Así es, ¿recuerdas cómo Ninetale será la reencarnación de 9 almas? Bien, Spiritomb es un ente formado por 108 espíritus con cuentas pendientes en este mundo que no encontraron la paz, la mayor parte de ellos malévolos y vengativos. Este malvado ser se dedicó a sembrar el caos allá por donde iba hasta que un poderoso hechicero lo selló en la Piedra Espíritu. Sus 108 almas, el 108 de la Pokédex de Sinnoh, sus 108 kilos y sus 108 puntos base en ambas defensas, todo simboliza las 108 tentaciones que se deben vencer para alcanzar el Nirvana en el budismo. Es, lo mires por donde lo mires, un Pokémon de leyenda. Además de una especie lógicamente única, incluso su captura es una de las más singulares y desafiantes de la historia. Me hubiese gustado que lo diesen a ese estatus, incluso algún tipo de redención en su historia. Con todo ese background de purificación detrás suyo. Estos son para mi los Pokémon con más potencial de ser legendarios y que podrían cumplir ese rol perfectamente haciendo algunos ajustes. Pero me gustaría cerrar el vídeo con algunas menciones honoríficas antes de acabar, por ejemplo, Rotom. Quien apenas tomó en consideración, pero hay que mencionar porque muchísimos lo confundieron con uno en su día. Principalmente por su tema de batalla. Pero más allá de este y de que está involucrado en un evento para modificar su forma, no hay mucho de legendario para mi en un juguetón y ligeramente malicioso fantasma que posee electrodomésticos viejos. ¿Crees realmente que la Rotomdex es una voz de legendario? Legendariamente plasta quizás. Es broma, yo te quiero. ¿Slowking podría encajar? Para mi, el que sea la evolución de un Pokémon común no le hace perder puntos en ese sentido. Porque no deja de ser un Pokémon que consigue una capacidad espeluznante por un fenómeno azaroso y altamente improbable. Como que Sheldr decida morder su cerebro en lugar de su deliciosa cola. Diancy, por ejemplo, es también una mutación azarosa de un Pokémon común, así que no me parece tan descabellado. Sin embargo, creo que en realidad se sobrevalora un poco la capacidad de este Pokémon. Considerado casi omnisciente por muchos, cuando probablemente su supuesta capacidad de leer la realidad tenga más que ver con un agudo poder de observación de la naturaleza. Echa un ojo a mi vídeo de Pokémon más inteligentes para más información. Ahora, detente. Es Skarmory. Hermoso. Probablemente nadie haya pensado en Skarmory, pero mi corazón me obliga a ponerle. En general no tiene tanto de legendario, ni sus estadísticas. Es un buen Pokémon, pero no encaja mucho. Ni mucho menos su concepto. Pero, recuerdo la primera vez que uno apareció frente a mí en la ruta 113. La ceniza volcánica y la música formaban una danza mortal. Casi hipnótica. Y en medio de todo eso, esa gran ave metálica, apareciendo de repente. Desafiante. Rara vez, ni siquiera un legendario me ha causado una sensación similar, así que tenía que mencionarle. Ya que hablamos de estética y sensación, Milotic era otro posible candidato. El considerado Pokémon más bello de todos, son palabras mayores. No obstante, no lo considero ya que que provenga del desdichado Feebas es gran parte de su encanto. Ya que estamos, aprovecho para contar cómo siempre malinterprete su sprite de la tercera generación. En lugar de así, veía sus ojos así. Hermosos, pero depresivos, creepy y algo amenazantes. Creo que sumado a que ni de coña tenía la paciencia para tratar de conseguirlo, le daba un aire más misterioso, inalcanzable y fatal aún, que lo acercaba a ese estatus de legendario. Lucario y Zoroark encajan también. Son dos Pokémon con habilidades y sensibilidades únicas, el control del aura en el caso de Lucario, y el mundo ilusorio en el de Zoroark, sus propias películas y mucho carisma y aprecio en la saga. Y finalmente, un aún. Probablemente los más veces confundidos como legendarios, y no es para menos. Los Pokémon parecen estrechamente relacionados con aspectos muy profundos de la verdadera naturaleza del mundo Pokémon, pero no lo son. Y como siempre digo, hay misterios que están bien siendo misterios. No quieras saber más de la cuenta que te rajo. Venga, pasa por esta vez, pero espero que hayas disfrutado del vídeo. Si te quedaste con ganas de más echar un ojo a alguno de los que te recomiendo en pantalla, todos muy entretenidos e interesantes. Si me quieres ayudar a seguir trayendo contenido a este ritmo, sígueme en redes sociales y puedes considerar hacerte Patreon o miembro, dándole al Tanguelita en pantalla. Nos vemos muy pronto.